Abre todas las puertas y ventanas de tu vida Dame la bienvenida en tu casa este día Deja que entre mi santa bendición La que trae sanidad a tu alma Y reposo a tu corazón Estoy contigo todos los días Y nadie podrá vencerte Ni derribarte Y si llegas a caer Te voy a levantar Tienes mi promesa y así será Ya limpié ayer tu morada De todas las imperfecciones Sopré aliento de vida En cada una de tus habitaciones Con mi voz Sacudí las paredes de tus pensamientos Y eché fuera el polvo y la suciedad Que habían dejado tus sufrimientos Eres limpio y perdonado Ahora tienes que aceptarlo No estoy diciendo que seas perfecto Y que jamás volverás a ser tentado Eres mi hijo Eres mi hijo Te amo Pero también eres humano Vas a seguir en la lucha Tomado de mi mano Y si aceptas el reto de buscarme Y si aceptas el reto de buscarme cada día Sé que no vas a pecar Por tu propia voluntad Entiendo que A darle guerra a tus enemigos Ellos pueden derribarte En el lodo Y allí En ese momento Se van a burlar de ti Van a tratar de humillarte Al verte de nuevo Sucio y manchado Pero tu Vas a alzar tu mirada Hacia mi Yo te mande a la lucha Y de mi depende Que de nuevo seas limpio Fortalecido y perdonado Así será siempre Tienes que seguir A pesar de cualquier cosa Que venga contra ti Tus enemigos Son malos No les importa nada No tienen remordimientos No muestran arrepentimiento Y sus conciencias Han sido silenciadas Ellos están mirando con envidia El manto de victoria Con el que te estoy cubriendo Y van a usar todas sus armas Para atacarte Para tratar de robarte Esta seguridad Que hoy Estás sintiendo Me estás escuchando Y sé que me entiendes Amas a tu familia Y deseas que también triunfen En la vida Sabes bien que Para eso Tendrás que luchar Trabajar Echar mano de tu fe Y creer en mis promesas Vas a ser bendecido En gran manera Y tus enemigos Lo saben Por eso intentan pararte Ellos te Ellos te menospreciaron Te miraron tan débil Y nunca se imaginaron Que viniste a mí Que reconociste tu debilidad Y tu pecado Por eso determiné Que fueras perdonado Levantado Y prosperado Ese problema Que miras frente a ti No es más fuerte Que tú Y no te vencerá Estoy depositando En ti Mi poder Sobrenatural Levántate Ve Y derrúmbalo Con este ánimo Y estas fuerzas Que te doy Derrotarás ejércitos Y saltarás Mundos Dime que lo harás Te lo voy a repetir Ninguna mala noticia Te vencerá El diagnóstico del médico No te desanimará Cualquier amenaza De separación En tu familia No te va a arrancar Tu felicidad Tus emociones Te van a decir que Ya no hay nada más Que hacer Que los problemas Que vienen Te van a vencer Que las cosas negativas Que otros Te han dicho Te van a destruir Que ya no podrás Recuperarte De esta situación Y que nunca más Serás feliz Pero te he traído aquí A este momento Para que mi palabra Escuches Y para hacerte saber Que estoy pendiente De ti Y me importa mucho Todo lo que te pueda suceder Yo veo Como te amenazan Tantas cosas negativas Parece que supieran Que estas a punto De recibir Una gran bendición En tu vida No es casualidad No es casualidad Tampoco Que vengan a causarte Problemas Y angustias Justo en este momento Cuando estabas a punto De lograr Muchos de tus sueños Si tus enemigos Piensan Que son poderosos No les tengas miedo Tú eres más fuerte Ellos creen Estás solo E indefenso Estás solo e indefenso Tienes que renovar Tus pensamientos Y empezar a alimentar Tu alma Tu mente Tu espíritu Con mi palabra Y mis mandamientos Ya te he dicho Muchas veces Y te lo seguiré diciendo Que te esfuerces Y seas valiente El enemigo Te está retando Con sus ataques Y está tratando De ver Quien es más fuerte Pero aquí El Omnipotente Soy yo Y tú vives Bajo mi sombra Y mi abrigo Te he llenado De mi santo espíritu Hoy mismo Te lo confirmo Nadie te podrá vencer Quiero que me digas ahora Si en verdad Me vas a creer Amén Te lo confirmo Te lo confirmo Te lo confirmo Te lo confirmo Gracias.